¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a hacer una receta súper facilonga como siempre y que es deliciosa. Se trata de unos chuchos de crema o chuchos de crema. Según estéis, lo decís de una manera diferente, lo sé. Y esta vez los vamos a hacer exprés, en vez de hacer la masa, vamos a hacerlos con el pan de perrito, de hot dog. Vamos, no me digáis que no os lo voy a poner fácil. Os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pues nada, ahora sí que sí, no os mováis de ahí porque comenzamos. Para hacer esta receta vamos a utilizar el pan de perrito. Sí, el pan de perrito porque es un pan muy tierno y que queda muy rico. Es muy parecido al del bollicao o al de los susos de crema. Deciros que lo primero que tenemos que hacer es preparar la crema pastelera. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche en un cazo, en una olla en un cazo. Le vamos a poner la cáscara de un limón sin llegar a la parte blanca. Y ahora podemos añadir una ramita de canela o, como voy a hacer yo, un buen chorroncito de vainilla. Aromas de vainilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que caliente, no que hierva, sino que caliente, para que vaya cogiendo el saborcito del limón y la vainilla. En un bol o cuenco vamos a mezclar, mientras se va calentando la leche, el azúcar junto con dos yemas. Y también vamos a poner la harina fina de maíz. Lo vamos a mezclar todo hasta que esté bien integrado. Cuando lo tengamos el máximo que podamos mezclarlo, vamos a esperar hasta que la leche esté caliente. Cuando empiece a echar humo la leche, le vamos a retirar la cáscara de limón y si tuviese canela, la ramita pues también. Ahora vamos a añadir aproximadamente la mitad de la mezcla de leche que teníamos preparándose en el fuego en la mezcla de huevos, azúcar y harina. Vamos a ir haciéndolo poco a poco para que no se nos haga el huevo, ya que la leche está caliente. Y mezclaremos muy bien hasta integrarlo. Una vez que lo tenemos bien mezclado, nos vamos al fuego. Añadimos esta mezcla a la olla. Y ahora vamos a empezar a remover hasta que esté totalmente bien espesita nuestra crema pastelera. Esto no podemos dejar de removerlo para que así no se nos quede pegada a la olla. Pasados un par de minutitos o tres, vamos a remover para quitar posibles grumos que pueda tener. Y como veis, esto está súper espeso, así que ya lo podemos retirar del fuego y llevarlo a un plato o a un bol. Ahora, antes de utilizar, vamos a taparla a piel. Quiero decir a piel porque si no lo hacemos así nos va a crear una costra muy desagradable que no nos va a gustar nada. Así que vamos a coger el papel de cocina transparente y lo vamos a poner bien pegadito a la crema. Y ya vamos a dejarla reposar hasta que quede a temperatura ambiente y la podamos meter en la nevera. Una vez que tenemos la crema pastelera lista, vamos a preparar nuestra manga. Yo voy a estar utilizando este utensilio, que es una boquilla, os voy a decir el número que lo pone aquí, 230, que sirve para rellenar. Pero entiendo que esto todo el mundo no lo va a tener o a lo mejor no le apetece comprárselo para un par de veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. La manga pastelera la vamos a rellenar con nuestra crema pastelera, solo que no le vamos a poner la boquilla. Y os explico. Yo voy a poder inyectar directamente al bollito la crema, porque esto ya viene cilíndrico y duro para hacerlo. Como vosotros, si no lo tenéis, tenéis que hacerlo de otra manera, con el dedo o un cuchillo vamos a perforar. Vamos a hacer luego uno para que lo veáis. Y aún así va a entrar la manga pastelera para que lo rellenéis. Así que os van a quedar perfectísimos. Voy a rellenar con la crema la manga y ahora nos vemos. Pues como he dicho, os voy a enseñar cómo lo haría yo con esto. Os lo enseño, pues bueno, pues para que sepáis cómo se hace, porque si os animáis a comprar la boquilla no os vais a arrepentir. Os va a servir para mucho y además es muy económica. Pues vamos a ir apretando y soltando hacia afuera poco a poco. Como habéis visto, es fácil de rellenar con manga pastelera, pero lo vamos a poner aún más fácil. Si no tenemos manga pastelera, ni boquilla inyectora, ni nada, como veis los perritos suelen venir abiertos por la mitad. Aproximadamente... bueno, aproximadamente no, por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a no abrirlos demasiado y los vamos a rellenar con la ayuda de una cuchara por dentro con nuestra crema pastelera. Voy a coger un poquito, no importa si os mancháis. El tema es que nos quede bastante relleno nuestros chuchos de crema. Cuando hayamos rellenado con la cantidad que más nos guste, lo que vamos a hacer es donde está cortado apretar un poquito para que así el pan se selle y no se nos abra después a la hora de freírlo. Pues lo mismo vamos a hacer con todos. Cuando tengamos los chuchos preparados con su crema, lo que vamos a hacer es ir al fuego y en una sartén, cazuela o ya lo que tengáis que a vosotros os guste, vais a añadir abundante aceite de girasol, ya que los vamos a freír. Mientras esperamos a que el aceite se caliente, vamos a preparar también un plato con azúcar blanca para después poder rebozar nuestros chuchos. Una vez que tenemos el aceite caliente, comprobamos que estén bien cerraditos y sellados para que no se nos abra a la hora de freírlos. Si tenemos que apretar un poquito, apretamos y los vamos a poner hasta que queden doraditos. Una vez que ya los tenemos doraditos al gusto, vamos a cogerlos con la ayuda de una pinza, vamos a escurrir un poquito el exceso de aceite y como he dicho, los vamos a poner en azúcar. Lo vamos a remover bien para que nos llegue a todas las partes el azuquita. Lo dejamos y vamos a seguir haciendo el resto. Y así quedarían nuestros chuchos o susos o como le llaméis en vuestra ciudad de crema, que ya veis que son súper fáciles express, porque no hemos tenido que hacer ningún tipo de masa, nos hemos apañado con la de los perritos y queda fantásticamente bien y bueno, pues nada, yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y mirad como han quedado nuestros susos, no me digas que no son auténticos como si hubiésemos hecho la masa nosotros. Podéis también comprar la crema pastelera, que yo sé que también la venden y os ahorráis también el paso de la crema pastelera. Así que si queréis un dulce en 5 minutos lo podéis tener rápido, pero rápido, rápido. Yo he partido aquí uno para probarlo. Mmmmm. 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 Buenísimo. Mmmmm. Que buenos que están. Saben auténticos, auténticos, auténticos hechos perfectamente de panadería. Bueno, hombre, está claro que si hacemos la masa nosotros nos va a quedar también con otro sabor diferente. Pero que están clavados, sí, os lo digo, y además es que tardamos súper poco. Así que nada, cocinillas, yo me quedo con mis usos. Espero que os haya gustado, que le deis a like, que compartáis en vuestras redes sociales, que os suscribáis al canal, que aquí abajito tenéis el botoncito también junto con la campanita para que os notifique de todos los vídeos. Os dejo por aquí mi Instagram y en la cajita de info también os voy a dejar el resto de redes sociales para que vayáis y me sigáis y que espero que os haya gustado muy mucho esta receta. Os mando un besote y nos vemos en la próxima. Chao.